Estamos los docentes universitarios de todo el territorio nacional en pleno plan de lucha. La situación se ha agravado enormemente, como es de público conocimiento, no hay que dar demasiados detalles al respecto, pero estamos muy preocupados, ocupados y movilizados. El día de ayer ha sido un día de muy buen acotamiento de la medida de fuerza y también a pesar de la lluvia y todo, un día de visibilización en espacios públicos, así que estamos muy fortalecidos en ese sentido. Hoy encaramos, como vos bien decías, la segunda jornada y nos pareció que la mejor manera de empezarlo era acá, en el Viejo Mercado, otro espacio público que le pertenece a la ciudadanía. Estamos en plan de lucha, estamos parando porque así no se puede seguir, pero también hay alternativas de construcción y la Feria de Editoriales Independientes es un orgullo de los compañeros, laborantes de la cultura, del arte, de la literatura, a nivel local, porque siempre se ha hecho a pulmón. Y se ha hecho también convocando a editoriales hechas a pulmón. En ese carácter de independencia, de independencia del mercado, de independencia del gobierno de turno, de independencia de las internas o de los chiquitajes, nos sentimos representados en la lucha. Así que acá, en lo personal, estoy como profe, con la pechera del gremio en día de paro, con todos los compañeros, visibilizando de modo pacífico, pero profundamente simbólico, y también acompañando, como siempre, esta movida y este aguante, porque no podrán con nosotros.